Y un inusual avistamiento en el embalse de Chusa quedó captado en video. Se trata de una bella imagen de un oso andino que contrasta con la sequía en esa zona de Cundinamarca. Este video compartido por la empresa de acueducto de Bogotá capturó el recorrido de un oso andino que se pasea por la zona seca del embalse de Chusa en el páramo de Chingaza. El majestuoso animal camina lento y cada cierta distancia se detiene observando a su alrededor. De un momento a otro el animal corre hacia una zona más alta y cuando camina por una zona completamente seca el animal se para en dos patas como observándolo todo. Estas imágenes contrastan la majestuosidad del oso y los lugares por donde camina que solían estar llenos de agua y ahora por cuenta de la intensa sequía el animal ha tenido que realizar recorridos más largos para conseguir el líquido. Este año en esa zona al menos en dos oportunidades se han dado avistamientos de esta especie. El pasado 7 de mayo cuando este curioso deambula por los alrededores del campamento Piedras Gordas en Chingaza y días después Jaime Vargas fotografió a este otro oso andino que visita el embalse de Chusa. El fotógrafo Diego Baumann logró capturar los mejores momentos del tránsito del oso en el páramo. Imágenes que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de cuidar el agua, de cuidar la naturaleza y de cuidar a esta especie que es clave para el funcionamiento de los ecosistemas de Chingaza. Ellos también necesitan agua.